En el municipio de Ocaña, la accidentalidad sigue en aumento, al igual que otras problemáticas que preocupan a la sociedad. En horas de la madrugada de este miércoles, un nuevo accidente vial se presentó en cercanías al sector del 1 de mayo, el cual quedó registrado en cámara de seguridad instalada por un vecino del sector. En esta, se evidencia que el exceso de velocidad y la imprudencia a la hora de conducir fueron las causales de este hecho en el cual el conductor del automóvil pierde el control del mismo, dando algunas volteretas en la vía principal. Día a día en Ocaña se registran diversos sucesos como estos, por eso se hace un llamado a la precaución para prevenir siniestros viales.